El día de hoy estamos en un torneo de natación en homenaje al profesor Tarío Ramírez, una de las personas pioneras de la natación en Colombia, agresado a nuestra universidad. Y estos son ejercicios de memoria y de identidad que hacemos en el marco de la universidad que queremos porque consideramos que es importante recuperar eso, recuperar espacios y recuperar espacios deportivos que en la universidad se habían venido partiendo. Es altamente emocionante estar acá, estar invitados acá para dar reconocimiento a toda una vida profesional de dedicación de mi papá a la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, es muy satisfactorio ver que tantos años después lo recuerdan sus estudiantes, sus compañeros y que la piscina y el deporte pues ha evolucionado en la universidad y que se le está dando tanto reconocimiento. Mil, mil gracias a la universidad en nombre de mis hermanos, de mi madre, estamos muy emocionados. Muchas, muchas gracias. La natación siempre ha sido mi pasión, entonces me enteré que había un torneo interno que no lo había visto, entonces me decidí a participar. Me parece algo muy interesante que la universidad vuelva a apropiarse de los espacios, que hagan este tipo de eventos, que promuevan tanto la unión de la CEDE Balmaría como la CEDE 72. Y también bonito que se haga en torno como en una conmemoración a alguien que ha dejado y que ha sembrado en la universidad. Estos espacios es muy bueno retomar como este tipo de actividades que hace comunidad y genera como identidad de universidad. También es un llamado a toda la comunidad para que participe de estos espacios, tanto en equipos de la universidad representativos como culturales y aprovechen realmente los espacios que nos ofrece la universidad, porque una vez egresados ya es como un poquito difícil volver a estos ambientes. Es un escenario también de generar vínculos y de generar lazos de pronto con los otros o con todos los sectores de la universidad, como son los trabajadores, los profesores, el resto de funcionarios y pues obviamente los mismos estudiantes. ¡Gracias a los estudiantes!